Ya, Carito, mientras dejamos eso ahí, nosotros vamos a tomar contacto con el Daniel Osses. Daniel, estamos contigo. Claro, ahora sí tenemos la opción entonces ya de poder contarle a ustedes respecto de este proyecto que le estábamos anunciando previamente y me acompaña el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente estamos hoy día lanzando el nuevo sistema de transmisión escolar que en el caso de la región del Bío Bío va a estar disponible en la plataforma www.sistema.misionescolar.cl desde el 6 de septiembre hasta el 28 de septiembre. ¿En qué consiste este sistema? Es una plataforma a la cual deben acceder los apoderados que quieran postular a sus hijos por primera vez a un establecimiento subvencionado de la región, esto es colegios municipales o colegios particulares subvencionados. Específicamente este año para los que quieran por primera vez entrar a prekínder, kínder o primero básico o para los que quieran cambiarse a séptimo básico o primero medio. La plataforma lo que hace es poner a disposición de las familias toda la oferta educacional de la región. Es muy importante que los padres la conozcan, la utilicen para informarse bien respecto de las características específicas de cada establecimiento y una vez que tengan claridad postulen. ¿Qué significa postular? Significa establecer cuáles son los establecimientos de su preferencia para sus hijos. Es fundamental que pongan más de una preferencia. El sistema no tiene límite, pueden poner tres, cuatro, cinco, las que quieran. ¿Eso por qué es muy importante? Porque es imposible asegurar que van a quedar todos necesariamente en el colegio de su primera preferencia. Si muchos padres postulan a ese colegio, evidentemente no todos van a tener cupos ahí. Y en ese caso lo que ocurre es que el sistema automáticamente busca cuál es la segunda preferencia, cuál es la tercera preferencia y en la medida que los padres postulan a un mayor número de colegios que han conocido, que les interesan y que lo marcan como preferente, nosotros vamos a poder tener la tranquilidad de que el sistema efectivamente les va a asignar una escuela, un liceo que sea de su agrado y que apunte a la formación que ellos buscan también para sus hijos. Por ejemplo, en el caso de que alguna persona quisiera tener la opción de hacerlo de forma presencial, ¿eso también es posible o este sistema viene a reemplazar la forma tradicional de hacerlo? Este sistema lo que hace es una plataforma que está disponible a través del sistema web para todas las familias para que lo puedan hacer desde sus casas. Ahora bien, para facilitar la gestión también se van a disponer, en el caso de la región del Vivido, hay del orden de 650 puntos adicionales de postulación. En la Secretaría Regional Ministerial, en oficinas de bibliorredes, en los municipios y también en una serie de puntos de postulación que son colegios que voluntariamente, y les agradecemos mucho, han facilitado sus instalaciones para que también los padres puedan acceder ahí y postular. Ahora, la plataforma, nosotros hemos hecho importantes esfuerzos para que sea muy amigable con la familia. Y de hecho, uno puede entrar, pinchar, hay una serie de preguntas frecuentes, hay videos explicativos, hay también, está siempre la posibilidad de contactarse con el teléfono de ayuda Mineduc, que es el 600-626-26, para que en el momento que tengan dudas puedan también ahí resolverla. Tres consejos que a mi juicio son muy importantes para que esto sea un éxito. Primero, que se informen bien. Es muy importante que los papás, las mamás, las abuelas, que muchas veces son las que tienen a su cargo el cuidado de los niños, se informen bien respecto de cuáles son las características del sistema y cómo funciona. Segundo, que tengan tranquilidad. El plazo es amplio. Esto va a estar disponible desde el 6 de septiembre hasta el 28 de septiembre. Pueden entrar todas las veces que quieran. La última postulación, el último ingreso es el que marca la preferencia definitiva de la familia. Por lo tanto, la pueden corregir, pueden volver, pueden ampliarla. No hay ninguna prioridad, y esto es muy importante, para el que postula primero. O sea, esto se abre a las 8 de la mañana, el día 6 de septiembre, pero no significa que el que entra primero a las 8 de la mañana vaya a asegurar una mayor prioridad que el que lo hace el último día. Por supuesto, no queremos que todos vayan el último día a acceder a la plataforma, pero que aprovechen el tiempo y utilicen todo el mes de septiembre para informarse. Y por último, lo que nos parece muy importante, ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir, postulen a varias alternativas. El sistema es un sistema, descanse en un algoritmo matemático que es complejo y que funciona mejor en la medida que las familias dispongan de sus preferencias y en la medida que tengan varias alternativas. Si no quedan en su primera preferencia, el sistema automáticamente los arroja a su segunda opción y así sucesivamente. Y nosotros estamos convencidos que es muy importante que informándose, los apoderados, conozcan la amplia gama de oferta educacional que hay en la región y por esa vía podemos lograr un mayor nivel de satisfacción respecto a este sistema. Perfecto, subsecretario. Bueno, agradecerle por supuesto por su tiempo. Muchas gracias, hasta luego. De nada, hasta luego. Muchas gracias. Y estábamos entonces conversando junto a Raúl Figueroa, subsecretario de Educación, y usted ya lo sabía, cualquier otro detalle que usted ya tenía al respecto, sistemadeadmisionescolar.cl. Bien, memorizarse la página entonces, sistemadeadmisionescolar.cl, ahí está saliendo, usted tiene que revisar y con eso ya puede estar participando de este proceso de admisión escolar.